Buenas tardes, profesores online. Saludos desde Batumi, Georgia, Málaga, España, como todos los viernes, con un video más. En esta ocasión vamos a estar hablando de, pues, bueno, dentro de la enseñanza, pero nos vamos a inclinar un poco más hacia temas financieros, ¿no, Juan? En parte, ¿no? Cosas de dinero, porque supongo que cada profesor se organiza de una manera, así que, Juan y yo, creemos que es buena idea contarles a ustedes cómo nos organizamos nosotros en nuestras clases, con nuestros horarios, calendario, cancelaciones, etc. Y ya ustedes, con esta información, ustedes ya se administran como ustedes quieran, ¿no? Si nos quieren copiar el modelo, también adelante, para eso es el video. Juan, ¿cómo estás? Todo bien, Hugo. Mucho calor, pero bien. Así es, sí. Un viernes más, ¿no? Ya, ya próxima semana es agosto. Sí, sí, se va rápido, exactamente. Sí, sí. Y en agosto, hablando de dinero, yo, mis clases bajan bastante. Mucha gente se va de vacaciones, ¿no? Si es tu caso. Mira, sí. De hecho, sorpresivamente una alumna me dijo que en agosto quería, estaba haciendo una por semana y justo no va a viajar y quieras a dos. Pero es el caso excepcional, sí. También. Sí, sí. Agosto, sobre todo en España, es el mes de vacaciones por excelencia. O sea, yo, mis alumnos que viven en España, ya sé que no cuento con ellos en agosto. Siempre, ¿no? Sí. Así que, me viene bien también porque yo también me tomo un descanso, un tiempo libre, ¿no? A veces, a veces son los alumnos los que nos obligan a tomar tiempo libre, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Juan, pues, este, podemos empezar con, con algo muy, muy simple, ¿no? Sin entrar en, sin entrar tanto en cuestiones personales, porque al fin de cuentas el dinero es algo personal, ¿no? Es que es de mala educación preguntarle a una persona cuánto gana y eso, ¿no? Entonces, hacía grandes rasgos, sin entrar en muchos, en muchos detalles. Podemos empezar hablando de, de cómo, cómo nos administramos. Este, te puedo contar una anécdota rápida para empezar. Porque yo, claro, cuando inicié, todo mi dinero entraba a una cuenta, ¿no? Y esa cuenta era el dinero para comer, para el alquiler, para, o la computadora si se rompía, para nuevos micrófonos, etcétera, ¿no? Y luego, cuando me di de alta en Bulgaria para empezar a pagar impuestos ahí, resulta que el gobierno búlgaro lo obliga a uno a tener dos cuentas bancarias, ¿no? La cuenta bancaria del negocio, que es de donde ellos van a estar sacando los impuestos cada mes, es la cuenta que tú solamente puedes usar para pagarte tu salario, porque tú eres tu propio empleado, entonces tú pagas un salario. Y además, en esa, de esa cuenta tienen que salir todos los gastos de tu empresa, una computadora nueva, micrófono, etcétera. Y sabes que, así sin querer queriendo, me salió, pues me pareció una excelente idea, ¿no? El hecho de tener dos cuentas, sobre todo porque surgen imprevistos, ¿no? Se pueden, se puede dañar la computadora, como dije antes, muchas situaciones que, que si no tienes el, no tienes un ahí un, un, un ahorro para, para apechugar ese gasto, ¿no? Este, te quedas sin equipo de trabajo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la verdad es que el modelo este de dos cuentas a mí me pareció genial, porque en una, tengo el dinero que no puedo tocar, solo para cosas oficiales, ¿no? Y mi dinero que es de café, supermercado, fiestas, etcétera, ¿no? No sé tú cómo te manejas en ese sentido. Aquí en España te obligan a abrir una cuenta para darte alta autónomo, una cuenta española. O sea, y yo ya tenía una alemana, que la sigo teniendo, una de estas bancas online, N26. N26, lo conozco, sí. Sí, y súper bien. Siempre me sirvió, y como que tengo las dos cuentas, pero todos mis gastos de trabajo, digamos, lo paso por la cuenta española, que es donde me descuentan la, la cuota de autónomo, los impuestos. Sí. Y yo tenía unos días en su casa, ¿no? Pero me acuerdo cuando el avión aterrizó, pues a todo el mundo abre los compartimentos, estos están las, y mi mochila, este, pues se cayó y escuché, escuché el golpe a la computadora, ¿no? O sea, no se cayó al suelo, pero digamos que estaba de pie y cayó así, y escuché el golpe a la computadora. Y ahí pensé, porque yo en ese momento no tenía dinero para reemplazar mi computadora. Por suerte no se rompió, pero imagínate si se hubiera roto, o sea, te agarra un imprevisto así, no tienes dinero para el equipo de trabajo, es como, figuradamente hablando, es como si te cortaran una extremidad, ¿no? Porque no puedes trabajar sin computadora, simple y sencillamente no puedes trabajar. Sí, sí, claro. Para mí como punto de partida, hay que, o sea, cada uno tiene que sacar una cuenta más o menos de los gastos fijos que vas a tener en el mes, contando todo. Sobre todo los gastos de, en mi caso, de autónomo, que España es lo peor que hay. Sí, sí, sí. Este mes me subió la cuota, pero todavía no estoy en el máximo. Vale, va subiendo periódicamente, ¿no? Pasa de 60 euros los primeros 12 meses, después 140, o sea, un incremento increíble. Ajá, sí. Y de ahí se va a 200 y algo, ¿no? De ahí a 200, 6 meses más, y después 300. Sí, 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 sí. Lo querían cambiar ahora, pero más o menos. Hombre, ojalá lo cambiaran, porque yo por eso me fui. Esa fue, o sea, yo estaba contento en España, la razón por la que yo me fui fue por eso. Entonces, sí, sí, sí. Yo lo estoy pensando. Sí, hombre, es que uno no está en contra de pagar impuestos, ¿no? Pero si te van a vacunar con tanto dinero al mes, y luego tú con qué te quedas para vivir, ¿no? Sobre todo en un país tan caro como España, porque también España se ha encarecido un montón en los últimos años. Yo digo, Málaga quizás es ligeramente más barato. Tampoco creo que sea una ganga. En Barcelona era muy, cada vez se convertía más, o sea, se volvía más caro, mejor dicho. Sobre todo el tema del alquiler y esas cosas, ¿no? Era, sí. No, aquí Málaga, en cuanto a alquileres, es lo mismo que Barcelona. Porque es una ciudad muy turística y es la ciudad donde vienen los ingleses, alemanes a pasar el invierno, básicamente. Sí, sí. Entonces, compran un piso como si nada, y hay tanta demanda de gente que te lo alquilan a precios increíbles. Sí, sí, bueno, aquí está pasando algo similar también. De hecho, ahora yo estoy del otro lado de la moneda, ¿no? Porque cuando viví en Barcelona, pues estaba del lado en el que te quejabas de que vinieran estos extranjeros con más dinero y dispuestos a pagar mejores precios, porque sube todo. Pues ahora yo soy ese extranjero que está dispuesto a pagar más aquí y digamos que le molesta a algunas de las personas que son de aquí, lo cual entiendo perfectamente, ¿no? Pero, pero bueno, es, yo no puedo cambiar las reglas del juego. O sea, obviamente yo al ser extranjero y al alquilar a corto plazo, tengo que jugar con esas reglas. No, no tengo opción realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en algunos casos, no sé, en Argentina, Juan, en Bulgaria, si yo agarro un apartamento, por el hecho de trabajar en línea, el alquiler automáticamente se hace deducible de impuestos. Aquí lo puedes declarar, sí. Lo puedes declarar para la declaración anual. Sí. Te sirve para descontar algo. Pero no es mucho, o sea, finalmente, no. El tema de impuestos en España es muy complejo, que otro día, si querés, lo hablamos más profundamente. Más a detalle, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero, básicamente, lo importante es que el otro día me junté con un amigo profesor también, español, y hablábamos de eso, ¿viste? Le digo, básicamente tenemos que sacar una cuenta de cuánto dinero tenemos que facturar por mes para hacer frente a la cuota de autónomo, a los impuestos, al pago de la gestora, la gestoría, ¿no? Sí, sí, sí. Alquiler, comida, y después sumar algo más, telefonía y vicios. Ocio, sí, porque también tienes que salir a divertirte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, mira, yo ahorita estoy, digamos, en ese dilema, y estoy pensando en cambiar mi forma de operar, por así decirlo, precisamente por eso, porque llevo tiempo ya haciéndolo así, de autónomo y todo, y como dices tú, no he terminado de encontrar la fórmula, ¿no? Para estar 100% cómodo. Entonces, ahora me está pasando por la cabeza combinar mi autonomía con algún trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el trabajo sí que me daría una cierta estabilidad. Una nómina cada mes, una cantidad cada mes, ¿no? Trabajito de 15 horas, 20 horas, ¿no? Y reducir mi número de clases para hacer, digamos, otras 10, 15, ¿no? A la semana. Y con esa combinación entre dinero que fluctúa y dinero estable, tener un poco más de tranquilidad, ¿no? Porque, y de hecho podríamos pasar ese punto ahora, no sé si te ha pasado, este, tú, tú haces tus cuentas, ¿no? Tú haces este presupuesto que mencionabas, y luego de repente hay estudiantes que de último minuto te avisan que ya no van a continuar. En mi caso, algunos desaparecen, ¿no? Y eventualmente reaparecen, pero hay gente que luego desaparece por cuestiones personales, yo qué sé. Y entonces, así, de repente, el dinero pues ya se esfumó, ¿no? Ese dinero con el que contabas. Y realmente te puede quitar el sueño, ¿no? Sobre todo si no estás ganando mucho al principio. No sé qué opinas. No, sí, sí, totalmente. Al principio era lo peor, o sea, sí, había días que me costaba dormir, literalmente. Sí, sí. Y ahora te digo que me pasa, y sobre todo, ¿viste? Yo doy clases individuales, y también tengo grupos. Y ahora de repente hice un grupo de dos personas solamente por internet, ¿viste? Porque me quedaron ahí medio rezagados y los metí juntos. Vale. Y una chica me dice, ayer, cuando de ayer me dice, en agosto no puedo, por tres semanas me voy de vacaciones. ¿Todo bien si vuelvo después a las tres semanas? Y no, todo bien no, porque ya el grupo, el otro chico sí, continúa estudiando. Y bueno, luego con ella debería arrancar individual, otra vez. Claro. Sí. Y bueno, como esa, me han pasado últimamente varias. Tengo suerte que, tengo muchos alumnos que son fieles, que están hace tiempo, y que creo que van a seguir. Sí, sí. Pero es verdad que siempre está la incertidumbre, ¿viste? Sí. Sí, sí. Que si me dejan tres en un mes, ¿viste? Uf. Voy a comer, sí, pero, y a parar alquiler, etcétera. Claro, claro. Claro, sí, 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 sí. Y el tema de los impuestos es que es algo que no espera, ¿no? O sea, en Bulgaria, de la forma que ellos lo montan, digo, son más baratos los impuestos que en España, pero ellos montan un sistema en el que tú pagas, trabajes o no trabajes, ¿no? O sea, lo montan de una manera que dicen, a mí me da igual si en agosto tú no trabajas, tú en agosto pagas, ¿no? Ahí tienes ahí, punto, ¿no? De la manera que lo montan en Bulgaria es que te digo, tú eres tu propio, tú eres tu jefe y tu empleado, así si es un negocio de una persona, y entonces tú te pagas un salario como empleado y de ese salario una parte se va a los impuestos, ¿no? Es como una parte del salario. Y claro, el empleado por ley tiene que cobrar todos los meses, ¿no? Por lo tanto, ellos ya se aseguran una parte de tus impuestos todos los meses. O sea, tú dices, me voy de vacaciones y este mes no cobra el empleado, no se puede, básicamente. ¿No? Sí, aquí es igual. Sí. Sí, sí. No se va a pagar. Sí. Exactamente. Sí, a mí me ha pasado de todo. Me ha pasado uno, una vez me dejó la clase, le mandé la factura, ya con factura hecha y todo, de repente me llama y dice, no la voy a pagar porque ya no voy a seguir. O sea, me han tocado de todos, ¿no? Gente que pierde el trabajo y me dice, oye, perdí el trabajo, nos vemos en un mes, que es más o menos lo que va a tardar en encontrar otro. Gente que te digo, puff, ¿no? Este, desaparece, ¿no? Este, gente también en este, esto los pondría en categoría de los peores, ¿no? Gente que te cancela de último minuto y le dices, mira, mi póliza es esta, se enojan por la póliza y se van, ¿no? Hacen la pataleta, como dicen en España, y ya se van, ¿no? Y pierdes el cliente por, eso me ha pasado, no muchas veces, me ha pasado un par de veces, que pierdes el cliente por, pues, por hacer valer tu póliza de cancelación, ¿no? Sí. Sí. También es otro tema, porque la póliza de cancelación, que lo hemos hablado también, creo que fuera de los videos. Sí. Que cuando la persona te cancela dentro de la póliza, está en todo su derecho, y tú de repente tenías dos clases a la semana, y tienes una. Entonces, ya tienes menos ingresos. Exacto, exacto. Sí. Y yo lo que había pensado, pero nunca lo implementé, porque también me parece un poco chocante, ¿viste? Es como plantear, la mayoría de mis alumnos son dos clases por semana, de una hora. Vale. Ahora empecé a hacer de una hora y media también, porque me resulta mejor también. Ajá. Y es como, básicamente es, bueno, hoy es primero de agosto, supongamos. Bueno, de aquí a 28 días, tienes tiempo para tomar estas ocho clases. Exacto. Exactamente. Si no lo haces, soy flexible, o sea, las podemos recuperar un sábado, si quieres, o otro día, me adecuo. Ajá. Pero llega el 28 de agosto, y al 29 tienes que pagar otras ocho. Sí, caducan, ¿no? Las clases caducan. Vaya. Claro. Sí, sí. Pero siempre lo sentí un poco, también es un poco una inseguridad, y uno no quiere perder el alumno muchas veces. Ajá. Sí, sí. Que es como muy demandante, me resultó como muy demandante, ¿viste? Sí. Sí, sí. Sí, sí, suele pasar. Yo tengo esa póliza, o sea, o esa política, no sé cómo llamarlo, que las clases caducan. Lo que pasa es que les doy quizás bastante tiempo. Por ejemplo, yo soy un poco flexible en cuanto al número de clases que me compran. Por ejemplo, si me compran cuatro clases, que si hacen una clase a la semana, pues eso equivale a un mes, pues digamos que les doy otros 30 días para usarlas. Si no las usan dentro de ese mes, tienen otros 30 para usarlas. Si en esos 30 no las usan, ya se cancela. Ahora, si me compran 10, 12, aumento el periodo de caducidad, ¿no? O sea, tienen entre más clases, más tiempo. Eso también es algo que podríamos comentar también, porque no sé cómo funciona contigo. Yo tengo diferentes tipos de planes de pago. O sea, por ejemplo, hay gente que cada mes compra cuatro, que eso también se vuelve estable de alguna manera, pues es que cada mes entra un dinero. Y luego hay gente que no le gusta mucho eso. No hay gente que me dice, oye, ¿por qué no me vendes 20 de golpe? Y yo te pago 20, yo ya me olvido de que tengo que pagar hasta dentro de cuatro o cinco meses, ¿no? Y eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahora nos puedes contar tú cómo le haces con esos casos. Sí. No, justamente lo que yo quiero lograr es tener mensualmente un ingreso seguro, fijo. Y entonces lo que hago es, no lo vendo como paquetes, pero es, cada mes, por ejemplo, ponemos un precio, 10 dólares, euros, lo que sea, la hora. Son ocho horas por mes, dos por semana. O sea que cada cuatro semanas, esa persona me tiene que depositar 80 dólares, 80 euros. Las vamos marcando, cada uno sigue la cantidad de clases que llevamos, y se pasa, termina la clase número ocho, bueno, me pagan otra vez para volver a empezar. Porque yo justamente lo que quiero evitar es eso, es que no que me compren un paquete de 20 horas y las usen de aquí a noviembre. Sí. Quiero evitar, como sea, eso para lograr un ingreso mensual más o menos estable. Estable. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, a mí, bueno, yo tengo, digamos, que sentimientos encontrados con esta, sobre todo tengo una estudiante que, porque yo al año subo los precios, cada año subo un poquito los precios. ¿Cuánto lo subo? Depende del estudiante también. Porque también me tengo que adaptar a, no solo a, no solo a la antigüedad del estudiante, que tengo que ser sincero con mis estudiantes, que tienen más tiempo, los más leales, ¿no? Soy más, les aumento menos, soy más flexible en ciertas cosas, con los nuevos, digamos, que aumento más, etcétera, ¿no? Y tengo esta clienta que, bueno, ya sabe que cada año va a aumentar, y es muy, ella es muy, muy organizada con su dinero, ¿no? Entonces, ella ve la fecha en la que va a aumentar, ¿no? Y una semana antes de que aumente, compra la última oportunidad de conseguirlo al precio anterior, y por ponerte un ejemplo, me compró 40 horas, en esto fue en enero de este año, no se las ha acabado, o sea, le quedan como 30 todavía, ¿no? Y te digo que tengo sentimientos encontrados, porque cuando te entra tanto dinero de golpe, tanto entre comillas, si tienes una necesidad, una urgencia, ¿no? Viene muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo ese dinero, era enero, ¿no? Este, lo aproveché para pagar un montón de cosas que también se pagan de manera anual, o sea, pagué mi seguro médico todo el año, ya me olvido, estoy cubierto, pagué otras cosas, ¿no? Este, cubrí como muchas cosas, ¿no? Pero a fin de cuentas, el dinero se fue en los dos primeros meses, y luego yo tengo que hacer esas clases durante, son 40 semanas, haz cálculos, ¿no? O sea, imagínate, entonces, por eso digo que tengo sentimientos encontrados con eso. Bueno, justamente, yo para evitar un poco eso, para evitar que me entre de golpe mucho dinero, y después quizás por tres meses no me entra, no sé cuánto me va a entrar, la mejor forma que yo encontré es hacerlo así, tipo, se paga mensual, mensual y por adelantado, después del tema de la flexibilidad, trato de ser flexible en cuanto a las cancelaciones y eso, hay una política, pero depende con quién, trato de... la situación, ¿no? Sí, sí. 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 O esto de cobrar un poco más, ¿viste? Pero con ciertos beneficios. Claro, claro. También a quién se lo cobras, yo por ejemplo tengo un alumno que es vicepresidente en una empresa, no sé qué, bueno, y el tipo muchas veces llega tarde, no sé qué, te cancela de última hora, me ha pasado, y bueno, en ese caso sé que el tipo está complicado con el tiempo, o sea que puede pagar más, bueno, lo hablo, ya hay confianza después de tanto tiempo, se habla y no hay problema. Sí. Sí, sí. Pero, pero repito, para mí lo principal es, como depende todo de nosotros y tenemos que afrontar gastos mensuales, es tratar siempre de lograr que el pago sea lo más controlado posible y a corto plazo. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, en mi caso casi todos funcionan así, mensual o bimensual, más o menos, o los pagos, y te digo, hay casos raros como el de esta señora que decide comprar de repente 40 horas, o también tenía otra chica, antes ya no es mi estudiante, pero ella también me decía, mira, es que se me va a olvidar, entonces véndeme 20, y ya dentro de 3, 4 meses me envías el email diciendo que ya se me acabaron, ¿no? Vale, está bien, este, te digo, sí, este, viene bien sobre todo, por ejemplo, imagínate, te entran 500, 600 euros de golpe, ¿no? eso sería como vender, por ejemplo, 40, 50 clases, un ejemplo, en este caso, imagínate que estás en la necesidad de comprar una computadora ya y no tienes dinero, el dinero viene genial en ese tipo de casos, porque ese dinero lo agarras y comprar un equipo de trabajo es reinvertir, o sea, esta computadora con la que estamos haciendo esta videollamada ya se pagó 20 veces sola, con todo lo que me ha ayudado con el trabajo y todo, entonces, en ese caso, yo, así como recomendación personal, este, cuando entra así tanto dinero de golpe, si la gente se siente cómodo con eso, yo diría que sería bueno reinvertirlo en algo, en algo del trabajo, ¿no? también. Sí, y también está bueno que ya cada uno sabe su economía, pero siempre el colchoncito, ahí tenerlo por las dudas, porque uno nunca sabe, y también a mí me pasa mucho de hacer cuentas, ¿viste? De decir, bueno, a ver, agosto, tengo estos alumnos, me pagan esto, los multiplico, no sé qué, y bueno, este mes me entra esta cantidad, pero después de repente pasa que te pueden cancelar, se pueden ir, y no es eso, es un 30% menos quizás. Sí, sí, sí. Entonces, tener algo ahí guardado, ¿viste? Siempre es importante. Esencial, esencial. Sobre todo, yo diría que como mínimo tendrías que tener guardado el equivalente a un equipo nuevo de trabajo. Yo creo que ese sería el mínimo que tendrías que tener guardado, ¿no? Si mi computadora se moja hoy, se me cae el té encima del teclado, tengo para comprar otra, eso duermes más tranquilo por la noche, ¿no? Yo creo, también. Y un par de meses de costo de vida. Y más, claro, claro, sí, sí, porque también digo, de hecho eso también fue otra enseñanza para mí, o sea, yo, cuando vino la pandemia, menos mal que ya estaba digitalizado todo, porque a mí la pandemia me habría pegado durísimo si estuviera con una cuestión presencial, de trabajo presencial, no tenía dinero suficiente para sustentarme, es en aquel entonces. Entonces fue, la pandemia fue como, qué bueno que lo tenía digital, ¿sabes? Porque esto, si no estás preparado, que son errores de principiante a fin de cuentas, yo también cometí muchos en este caso, entonces justo yo empecé un año antes de eso. Claro, pero sobre todo para la gente que recién comienza, y sobre todo en plataformas, ¿no? Yo también empecé en Preply y todo eso, y empiezas cobrando muy poco, y quizás los primeros meses ya sabes que no vas a poder lograr mantener tu costo de vida pagado solo con eso. Sí. Entonces, ser un poco previsor ahí y decir, bueno, o capaz que no sé, por dos o tres meses hasta que esto empiece a funcionar, tengo algo separado, y mientras tanto le voy metiendo para que funcione. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, además ahora qué bueno que mencionas lo de las plataformas, porque eso también desde mi punto de vista ha cambiado también ahora, o sea, por ejemplo, había gente después de la pandemia, después de que pasó la pandemia y todo, pasó entre comillas, mucha gente me contactaba, enviaba mensajes por el Instagram y me decían, oye, es que no me cae nada en italki, en Preply, no, no me cae nada, ¿no? Llevo meses ahí y nada, ¿y qué hago? Y pues yo les contestaba, es que realmente estar esperanzado a que estas, plataformas te consigan, los clientes te resuelvan la vida, es una muy mala estrategia también, o sea, hay, hay muchas otras estrategias, y además, o sea, estas plataformas también se llevan su tajada, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora la gente que está, gente que me escribí me decía, no, es que hay gente cobrando tres dólares por una clase, digo, Preply al principio te cobra, creo que veintipico por ciento de comisión, y luego lo bajan a dieciocho, italki te cobra el quince por ciento, y además te cobra una pequeña comisión por mandártelo a tu Paypal, o sea, si cobras dos, dos, dos dólares, tres dólares la hora, menos el quince o dieciocho por ciento, no, es como, es ridículo, y encima tienes que estar esperanzado, ¿no? Aquellos, como papá Preply, papá Italki, ¿no? Que ellos te consigan los clientes, ¿no? Yo, yo cuando comencé en Preply, no sé si todavía es así, pero te cobraban el treinta y tres por ciento de base mínima, sí, hasta cincuenta horas creo que era, ajá, después veintiocho, después veinticinco, y no sé qué, hasta dieciocho, veinte, por ahí, y yo empecé cobrando también, me recuerdo, eran cinco, cinco dólares por hora empecé cobrando, recién lo empecé, sí, lo puse bajísimo de propósito, para adquirir experiencia, ¿no? Y bueno, y probar. Claro. Pero sabiendo que eso iba a durar poco, y que le iba a tener que subir rápidamente mucho. Sí, sí, sí. Y que con eso no iba a sobrevivir, ni aunque trabaje 50 horas por semana. No, imagínate, menos en un país como España, o sea, no, está claro. Sí, 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 no, es este, sí, esto también es, bueno, Preply, sobre todo con Italki, tengo, digamos que mejor, tengo una mejor opinión de Italki, porque bueno, la comisión es un poquito más baja, y también son muy respetuosos con tu tiempo, en Preply, aparte de las altas comisiones, digo, yo ya hice tantas horas en Preply, que ya la bajé al mínimo, ya la tengo a 18, pero también, como tú, creo que la primera, empecé cobrando 7, 8 dólares, sí, y me quitaban bastante, y luego ellos le dan al alumno la oportunidad de cancelar hasta 4 horas antes, lo cual es terrible, y también ellos, los alumnos pueden reservar una clase como 4 horas antes, o sea, una vez yo, porque estaba en un tren en Holanda, y me llega la notificación que tenía clase, porque a una chica se le ocurrió cambiar la clase, a una hora en la que yo estaba en el tren, y le tuve que enviar un mensaje y decirle, oye, no, digo, Preply podrá decir misa, pero, sabes, no, no me hagas esto, no me reserves una clase 3 horas antes, o sea, por pura, digamos que por puro respeto al tiempo de la otra persona, ¿no? Y al final ella lo entendió, o sea, me dijo, vale, vale, la cambiamos a lunes o martes, ¿no? Llegamos a otro horario. Pero por eso también está relacionado con esto de las finanzas, que lo hablamos el otro día también, es como encontrar alumnos que sean, que puedas tener una relación más fluida, más cercana y más comprometida. Y en estas aplicaciones, estas aplicaciones son como lo que es el Tinder para el amor, no sé, algo así. Es como la impersonalidad y la falta de compromiso a pleno. Sí, sí, sí. En mi caso. Sí, 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 me acuerdo. Me han llegado alumnos por ahí que, primero, me sacaban mucha comisión, me pagaban poco. Y por otro lado, toda gente que así, sí, sí, voy a seguir, voy a seguir. Y capaz que a los dos meses dejaban y nunca más supe de esa persona. En cambio, mis alumnos privados, son gente que ya hay una relación de respeto, ¿viste? Más personal. Sí, sí, sí. Y la comunicación y se habla todo, ¿viste? Y bueno, si van a dejar, ya saben que tienen que realizar con tiempo, saben mi situación, ¿viste? Más o menos. Entonces va relacionado con las finanzas, que para tener unas finanzas sanas, también es bueno evitar el poco compromiso con el estudiante, y tratar de generar esos vínculos, ¿viste? Más a largo plazo. Sí, sí, sí. Sí, a fin de cuentas es, digo, esto del compromiso, uno a veces tiene que apretar estas tuercas, ¿no? Figurativamente hablando de la póliza de cancelación, de que las clases caducan, este, incluso yo he tenido como conversaciones con alumnos, ya alumnos de mucha confianza, ¿no? En los que, por ejemplo, a lo mejor el alumno me, me cancela una vez, ¿no? Y yo siempre les doy un strike, normalmente les doy un strike, les digo, mira, por esta vez no pasa nada, pero un recordatorio amable de que la póliza de cancelación es esto y esto, ¿no? Y luego si me salen con otra cosa, por ejemplo, prefiero ser franco, decirle, mira, esto, te voy a ser sincero, realmente va mal con mi modelo de negocio, o sea, es, me hace perder dinero, ¿no? Entonces, tiene que ser así, lo siento, y la mayoría de la gente lo entiende, realmente, al fin de cuentas, a fin de cuentas, todo el mundo tiene un trabajo, y a todo el mundo le gusta cobrar su sueldo a fin de mes, ¿no? En eso, en eso nadie va a diferir, ¿no? Entonces, si lo hablas con la gente, la gente lo entiende. Por eso, esta gente con la que tienes este tipo de relación, es fácil que lo entiendan. Sí. Así que no, no hay mucho que hablar ahí. Exacto, exactamente. Oye, Juan, nos quedan, pues nos queda poco tiempo, yo creo que hay más que hablar de esto, así que les voy a pedir a la gente que vea este video, que nos regalen por aquí algunos likes, si quieren parte dos, podemos hacer una parte dos, porque hay, yo creo que hay bastantes temas de estos, de dinero, de administración, hoy tocamos, pues, lo básico, pero nos podemos adentrar todavía más en formas de buscar clientes, etcétera, por lo que decía antes, no tener esa dependencia hacia esas plataformas, ¿no? Eso también es, creo que es muy importante, sobre todo hoy en día que están tan, tan saturadas, ¿no? Pueden poner comentarios, preguntas, o lo que sea. Exacto, así que si quieren parte dos, chicos, denos un like por aquí en los comentarios, déjenos saber también si quieren parte dos, y entraremos más en detalle en estos temas, Juan, como siempre, dejo tu email aquí, para preguntas, clases, cualquier cosa que se les ofrezca de parte de Juan, ahí está su email, ya saben dónde contactarlo, en mi caso, si quieren apoyar el contenido, siempre dejo aquí mi link de PayPal, donde pueden hacer un donativo, muchas gracias, estos videos, Juan y yo los hacemos por amor al arte, también tengo Patreon, mis dos clases, de planes de clases semanales, ahí también subo contenido, de cómo yo me manejo con los estudiantes, pero ahí voy a detalle, cuando digo a detalle, me refiero a que pongo, pongo literalmente el diálogo, entre yo y mi estudiante, en este tipo de situaciones, cancelaciones, ventas, etcétera, etcétera, si quieres verlos, ahí están también, te puedes unir a cualquiera de los dos niveles, y ahí dejo también, mis redes sociales, por si me quieres contactar por ahí, Juan, un placer como siempre, lo mismo, nos vemos el próximo viernes, si todo sale bien, dale, nos vemos, gracias Juan, luego, abrazo, y luego, ¡Gracias!